Música Domingo estando errando se encontraron dos mancebos echando mano a sus piernos como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó el padre de uno hijo de mi corazón ya no peleas con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a ser que mi espada le traspase el corazón hijo de mi corazón por lo que acabo de hablar antes de que raye el sol la vida te van de quitar lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me brille el ganado con una mano de escuela y un papel sobre dorado con un letrero que diga que me encuentro desgraciado El caballero colorado ha sido un año que nació ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ahí se lo dejo a los pobres para que si viera digan Felipe Dios te perdone Bajaron alto los prietos que nunca lo habían bajado pero ahora sí abajo revuelto con el ganado Mi acción está de destruido por la estrella del oriente esto le puede pasar a un hijo desobediente sin despertar ¡Suscríbete al canal!